Porque se lo robaron, porque lo sustrajeron. ¿Y quién lo robó? Pues un compañero de promoción de Ollanta Humala. Para que el juez dijera, no hay pruebas que incriminan a Ollanta Humala, lo declaramos inocente. Así de vergonzosa es la justicia peruana. Se roban el atestado policial y un juez pusilánime, un juez seguramente comprado, coineado, dice, no, Ollanta Humala no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Si está el testimonio a viva voz, el día que matan a los policías de su hermano Antauro, diciendo que la orden se la dio a Ollanta Humala, ¿cómo que no hay pruebas? ¿No basta esa prueba? Pues no. El juez le dijo a Ollanta Humala, váyase a su casa tranquilo, a seguir viviendo como un mantenido. Usted no tiene que trabajar y usted no va preso. No hay pruebas. ¿Por qué no hay pruebas? Porque el atestado policial no está. ¿Por qué no está? Porque se lo robaron. ¿Quién se lo robó? Un compañero de armas de la promoción de Ollanta Humala. Pero así es el Perú. Y si queremos que el Perú cambie, entonces no votemos por esos cínicos y esos sinvergüenzas y esos asesinos intelectuales y materiales de policías. Porque la tristeza no la llevan ustedes y no la llevo yo, porque a nosotros no nos mataron a nuestros hijos hace seis años y medio. Pero sí la lleva Adolfo Cahuana y su mujer Charito, que asiste silente al testimonio que da Adolfo Cahuana, que dice, ¿y dónde está el atestado policial? Yo lo leí. Sí, ese atestado incriminaba a Ollanta Humala, pero se lo robaron, pues. En el atestado policial número 001, instruido por la Dincote, donde los indican al comandante en situación de retiro, Ollanta Humala, como el líder intelectual de esto, porque no solamente se castiga al ejecutor material, sino al ejecutor intelectual. ¿Quién lidera esto? ¿Quién planifica esto? Y el que escogió las condiciones, el lugar, fue el señor Ollanta Humala. Muy bien dicho, señor Adolfo Cahuana, muy bien dicho. Yo afirmo esta noche que Ollanta Humala no solo no merece ser presidente del Perú, porque él dio la orden para que su hermanito Antauro y los golpistas, hace seis años y medio, asaltaran una comisaría y mataran a cuatro policías. Yo afirmo esta noche que el lugar que le corresponde a Ollanta Humala no es el Palacio de Gobierno, sino es una penitenciaría, una cárcel. Yo afirmo que Ollanta Humala, si hubiera justicia en el Perú, debería estar preso junto a su hermano Antauro, porque el autor intelectual también es responsable de las muertes que se derivan de la orden que él instruye a los golpistas. Ollanta Humala es el autor intelectual de la muerte de estos cuatro policías. Ustedes dirán, pero son cuatro policías, no son tres mil. Claro, pero quizá no dirían lo mismo si ustedes fueran los padres de esos cuatro policías muertos. Porque su madre, la madre de uno de ellos, de Ricardo Rivera, Cristina Fernández de Rivera, recuerda cuando ella tuvo que ir al lugar de los hechos, al lugar del crimen abominable que había perpetrado Antauro Humala y sus 150 matones golpistas, siguiendo las instrucciones exactas que por teléfono le había dado desde Seúl Ollanta Humala. Y claro, claro, ella no lo olvida, porque ella es la madre, y a ella le robaron a su hijo, Cristina Fernández, le robaron a su hijo, Ricardo Rivera. Aparte de eso, señorita, es mi hijo, señorita. Yo he traído el condolón al mundo. Yo me fui a Andahuay, la señorita, ¿a dónde la han matado? ¿Cómo la entiendo la gente? Me han contado, señorita, acá la han matado, al filo del río, señorita, la han matado a mi hijo. Yo así la he tirado, diciendo, señorita, sus sitios, ¿a dónde la han matado? Yo he ido, señorita. Ella ha hablado a la comisaría, me he ido, y me han hecho ver a dónde la habían matado a mis hijos, señorita. Yo he ido, yo solo me fui a ver a mi hijo, señorita. Ahí están los cofrecitos que habían hecho, ahí están los cuatro policías, señorita. Así están mis hijos, señorita. Yo he ido a verlo. No es justo que me lo quita, mi hijo se ha desgraciado, la ha tirado por culpa de ella. Ahora estoy sufriendo, señorita. Yo soy una mujer enferma. Yo no tengo de dónde comer, señorita. Pero por mi hijo yo tenía bastante esperanza, señorita. Pero así me lo quito a mi hijo. Y nunca más regresará, señorita. Nunca más regresará, mi hijo, perversa desgraciado. Ahorita, ahorita, está metido con vida. Algún día sale y con vida va a salir. Pero mi hijo nunca, ya no voy a ver, señorita. Ya no voy a ver, nunca va a regresar mi hijo. Sus hijos sufren. Sus hijos lloran. Es una vergüenza y es una tristeza infinita la que yo siento al ver el testimonio de esta madre que llora a su hijo asesinado. Y sería una vergüenza aún peor, que después de haberle matado a su hijo, los que instruyeron, ordenaron la muerte de su hijo, terminen siendo elegidos para gobernar el Perú. El Perú merece una representación más digna. Y estas familias no merecen ese agravio y esa humillación. Porque ya bastante han sufrido. Como para que en dos semanas los peruanos pisoteemos la memoria de sus hijos asesinados hace seis años y medio. Cristina de Rivera recuerda a su hijo, Ricardo. Y se indigna, como se indignaría cualquier madre a quien le han robado a su hijo. Y dice que hoy Antaumala debería estar en la cárcel junto con Antaumala. Y yo suscribo sus palabras. Ese debe estar adentro. Adentro debe estar, señorita. Junto con su hermano debe estar adentro. Porque prácticamente, señora, como le digo, con vida van a salir aunque sea de cuántos años. En cambio, mi hijo ya ni más va a regresar. Nunca más voy a ver a mi hijo, señorita. Es lo que yo le digo. Pero ese sinvergonza debe estar adentro. Yo no desmayaré hasta que se haga justicia en el caso de estos cuatro policías muertos. Uno de los asesinos está preso, Antaumala. Ahora, el otro, Ollanta Humala, el autor intelectual, no está preso. No solo no está preso. Quiere que en dos semanas lo elijamos presidente. No con mi voto. Porque su hermano Antauro Humala, y no lo digo yo, lo dijo Antauro el día que mató a estos cuatro policías. Antauro dijo que la orden se la había dado Ollanta Humala. Y aquí está de nuevo su testimonio. Esto ha sido impugnido por orden extrema del comandante Ullanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres. Y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego el desastre de Guamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lid. Entonces, él me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente en la guarida. La guaripampeada, dice este matón cuartelario de Antauro Humala, que preso y bien preso está y ojalá que le den cadena perpetua. ¿Saben lo que fue la guaripampeada? La guaripampeada fue matar a cuatro policías. Al capitán Caguán, al teniente Chávez y a los suboficiales Rivera y Sarrón. Esa fue la guaripampeada. Pero una guaripampeada peor sería elegir presidente a quien dio la orden desde Seúl, como lo acaba de certificar Antauro Humala. Esa sería la gran guaripampeada, ¿no? Que a Ollanta Humala, que es el responsable intelectual y moral de la muerte de estos cuatro policías, Rivera, Sarrón, Caguana y Chávez, en dos semanas lo elijan presidente. Porque los familiares de esos cuatro policías caídos no merecen esa humillación, no merecen esa deshonra y no merecen que escupamos sobre ellos y sobre la memoria de sus hijos caídos en acción. Regresamos después de la pausa. El programa esta noche yo soy Bernardino Rivera, esta noche yo soy José Chávez Huamán, esta noche yo soy Adolfo Caguana y esta noche sus hijos son mis hijos. Y esta noche yo hago mía la tragedia de estas tres familias, cuyos hijos fueron asesinados vilmente hace seis años y medio en Andahuaylas. Entonces, Bernardino Rivera recuerda a su hijo Ricardo. Como padre tengo que criticar a esos sinvergüenzas, a esos asesinos. Tengo que criticar porque mi hijo ha sido un policía muy bueno. Mi primer hijo, que siempre consultaba, hablaba conmigo, razones, porque yo también soy soldado, soy licenciado, sé, como es un militar. Es por eso que a mi hijo lo orientaba y me preguntaba, ¿qué es lo que ha pasado? Esos criminales, esos asesinos, a esos policías indefensos que han ido a Andahuaylas, donde lo hicimos en Andahuaylaso. Esos, tanto Orianta, Autoro, son culpables para que maten a esos cuatro policías indefensos. Porque ellos no han ido a matar, ellos han ido a hacer orden pasivamente. Pero estos desgraciados, con eso han pagado su propósito que han hecho. No solo con eso, hasta que querían volar la comisaría de Andahuaylas. Otro, ¿de dónde Orianta y su hermano, dónde han sacado ese armamento de tanto alcance? Yo como licenciado sé que en nuestro Perú, en nuestro ejército, no hay ese armamento de tanto alcance. Se metieron a esa casa, de ahí, como conejos ahí, como mataban. ¿A cuánto? A una distancia larga. Por eso digo yo, ¿de dónde han venido esos armamentos? Seguramente, pues su gran hermano, el gran Orianta, ¿no? Como de venganza, lo han botado, lo han dado de baja. Esas son las consecuencias. Y eso no vale. Si un político hace su politiquería, está bien que lo haga. Que lo haga, está bien. Pero no matando a gente, gente indefensa, como esos pobres policías. Como mi hijo ha muerto ahí. Por causa de él, de esos sinvergüenzas, mis nietos, sus hijos, deambulando por la calle. Yo que soy, diremos, un padre bueno, los llamo. Les doy algo, un plato, algo. Porque yo como jubilado, a veces no me alcanza. Pero yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Por razones de esos miserables. Y así, y así todavía, campante, hacen que yo quiero gobernar al Perú. Nunca. Porque yo, como hombre, como provinciano, nosotros somos sanos, puros, buenos. Pero como este sinvergüenza, este asesino no, no lo permito hasta mi muerte. Porque mi hijo ha sido bueno, mi hijo ha sido bueno, con todo, se daba la mano. Pero esas son las consecuencias. Ese pago que le han dado, por culpa de ese sinvergüenza, ahí estamos. Pero el pueblo peruano debe pensar, debe ver, ¿qué clase de persona podemos elegirlo? ¿Con qué cara dicen que yo quiero gobernar? ¿Con qué cara? ¿Matando gente? No, eso no, eso no lo vamos a permitir. Antes, como provincianos, éramos humildes, tranquilos, pero ahora nosotros estamos despiertos. Sabemos a quién elegir y sabemos a quién no elegirlo. Mi respeto, mi aprecio, mi admiración a usted, Bernardino Rivera, peruano de bien, peruano admirable. Que a pesar de estar quebrado porque perdió a su hijo, Ricardo, hace seis años y medio, habla claro y habla con callardía y habla con valor. Mi respeto, Bernardino. Y Bernardino dice que a su hijo no solo lo asesinaron, le dieron un tiro de gracia como a un perro al borde de un río. Y todavía, esos sinvergüenza bajaron y le dieron un tiro de gracia. Porque ahí estaban defendiéndose como sea, bajaron, y ahí metieron balas como a perro, como cualquier animal. Que sepan los televidentes que yo respeto a quienes voten por la señora Fujimori y a quienes voten por Ollanta Humala. Pero que sepan los que van a votar por Ollanta Humala que van a desgraciar la memoria de estos cuatro policías y que van a humillar a estos padres y a estas madres que hablaron en exclusiva para el programa. Ustedes me podrían decir, ah, pero Bailey solo recuerda a los cuatro policías que mataron los hermanos Humala hace seis años y medio en Andahuaylas. Y no recuerda a los que mató Fujimori en 91 y 92 en Barrios Altos y La Cantuta. Sí los recuerdo. Y sí creo que esos fueron crímenes abominables. Pero esos crímenes fueron culpa de Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori ha sido juzgado y está sentenciado a 25 años de cárcel.